Gracias. Un poquitito que se haré un poco más y largamos. ¿Cómo va, Augusto? ¿Cómo va, Giovanni? Sí, todo tranquilo. Buenísimo. 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 Ese sonido significa que se estén sumando alumnos. Ahí está el Facu. Buenas, buenas. Uy, mirá con toda la entusiasmo del mundo, qué grande. Todo el power. Ahí largamos, creemos un poquitito. Ya les comento qué vamos a hacer hoy. Hoy teníamos pruebas, ¿se acuerdan? ¿Examen? No. Sí, sí, me acuerdo, muy bien. Sí. Bien. Vos tenés 10, vos no rendías. El resto creo que estaba... Bueno, ahora creo que estamos todos. ¿De qué es el examen? ¿Cómo? ¿De qué es el examen? Soy Matías Grandí. ¿De Matemáticas? Yo solo sé análisis matemático. ¿Te sirve? Que puedo dar clase. ¿Vos sabés algo? Uf, sé un montón. Listo, aprobado, sabés. Esperemos que salgan las 0-0 y largamos. Así se agrega algún chico más, si alguno está ingresando tarde. Buenas. Uf, mirá quién apareció. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Agu? ¿Qué pasó que no te metiste al campeonato hecho? No los quise dejar en vergüenza a los chicos. La otra vez lo estuve mostrando en el Giovanni. Miren, ahí se agregó otro. Ven que es importante esperar un poquito. ¿Cómo está, Ariel? ¿Cómo está, Ariel? ¿Cómo está, Ariel? Somos mucho ahora. Perfecto. Para que le hagan ya una partidita. Derechos, compadre. ¿Seguro? ¿O te va a ir a dormir? Estoy viejo, me da suerte. Pero este viernes jugamos. Bueno, vale. Compro un par de Red Bull, café. Red Bull y café. Café doble ahí. Bueno. Miren, la clase de hoy, para que se entiende, que sea fluido, para que podamos aprovecharla al máximo, les recomiendo que miren, y escuchen, y cualquier cosa pregunten. ¿Por qué? Porque voy a ir abriendo varias ventanas. En resumen, las vamos a hacer un poquito complicadas. ¿Por qué complicadas? En realidad no es difícil. Lo que yo quiero hacer es mostrarles cómo es una aplicación con Java Swing, y cómo es una aplicación con Java Web, aplicando lo que es Spring. Viene siendo parecido a lo que hicimos en la clase pasada con Spring, y viene siendo lo que hicimos en la otra clase, y la otra clase con Java Swing. Nada más que ahora quiero mostrarles, ah, esto es con esto, ah, esto es con Web, esto viene siendo con Swing. Con uno tenemos que usar un set, con otro tenemos que utilizar otra herramienta. Eso es lo que quiero, para que de esa forma vayan comprendiendo mejor la sintaxis, y bueno, y trabajar con el modelo vista controlador, pero de una forma más profesional. Empezamos. Les voy a compartir. Es posible que no lo terminemos tampoco ahora, pero bueno, por eso les digo cómo va a ser la clase ahora. Después revisen el video, repásenlo. Profe, ¿pero es lo mismo modelo vista controlador? Claro, no, sí, no estoy con un tema nuevo. Lo que quiero es que lo vean con Swing, y que lo vean con Web, pero lo vean funcionando. Nada más que con Web cambia la sintaxis en unas cosas, y para que vayan haciendo las comparaciones de cómo es uno y cómo es el otro. Vamos a hacerlo simple, lo vamos a hacer sin herencia, lo vamos a hacer sin nada, nada, solamente cómo lo hemos venido trabajando. Primero que nada, vamos a crear, esto es NetBeam, esto se conoce, no hay nada nuevo, voy a crear un proyecto. vamos a crear application, acá le van a poner M, M, MBC, creo que el 4 no, el 5 no, el 6. Listo. Este va a ser el proyecto de ahora. Primero que nada, acá, la única diferencia para hacerlo más liviano, es que estoy trabajando Java nativo, en el otro voy a trabajar respaldándome con Spring Framework, para que sea más fácil. Bueno, primero que nada, tenemos el model, el model, después tenemos el controller, las vistas, en realidad. Vamos a hacer lo mismo ahora, para que comprendamos, con web. Entonces, para crear un proyecto con Spring, nosotros hacíamos botón derecho, nuevo, claro que Spring, en este caso, para configurarlo, se está respaldando, con Spring Boot, para que sea mucho más fácil la configuración. Entonces, abrimos acá, esto que está acá, que es el name, viene siendo el nombre de nuestro proyecto, que es el que le pusimos, esto acá, bueno, acá nosotros tenemos un nombre al proyecto. MDC, listo. Vale aclarar, o recordar. Sí, estás con NextBase, no Spring. Ah, bien, gracias por avisar. No sé si me deja compartir varias carpetas. Varias ventanas, bueno, volvemos. Acá, este nombre que está acá, es el nombre que le pusimos al proyecto, en NetBase, bueno, ahora lo vamos a poner acá. ¿Sí? El Type, es el tipo de repositorio. ¿Qué significa el tipo de repositorio? Lo vamos a repasar. Nosotros podríamos trabajar con Grail, o con Mavel. Ambos son buenos, muy buenos. Lo que pasa es que Mavel es más viejo y tiene más, una comunidad mucho más amplia. Entonces, si llega a salir algún error o algo, se puede encontrar más fácil la solución. Pero no quiere decir que Grail sea malo. como nosotros vamos a querer conectarnos a una base de datos, acá, hacer disconsulta, lo que son, distintas funcionalidades, vamos a requerir de muchas librerías. Esas librerías se agrupan en dependencias. Y Maven es un repositorio, es un container, es un contenedor donde se agrupan, donde se agrupan todas esas dependencias para que pueda funcionar nuestro proyecto. Cuando nosotros compilamos una aplicación de Java, se hace en .jar. De hecho, en NetBeans nosotros lo compilamos, se hace en .jar. y cuando yo quiero hacer una aplicación web, yo debo elegir la extensión .jar. Sin embargo, acá lo voy a dejar en .jar porque porque es una facilidad que nos brinda Spring Boot al traer incorporado Tomcat, que es un servidor embebido, también puede ser un servidor externo, pero lo viene embebido con Spring Boot, nos da la facilidad de que no tengamos que transformarlo a .jar y estar eligiendo el servidor ni nada de eso. Simplemente con dejarlo como .jar ya funciona. Ahora, si yo lo quiero migrar a otro servidor como puede ser Glavish, ahí sí lo tendría que hacer como .jar. Pero como no es el caso, para no complicarlo, lo dejamos en .jar. Así de sencillo. Consulta. Sí. ¿El Tomcat es como un servidor local? ¿Es un... ¿Vendría que ser como Apache? Viene siendo como el Jam de... Es lo que estoy... Bien, perfecto. Exacto. Está bueno que hagan esas comparaciones y van comprendiendo bien porque todos los lenguajes tienen lo mismo. Por ejemplo, el Maven, para que se entienda, si alguno ha trabajado con Javascript o Node, es el NPM, es el repositorio. Este de Java, el NPM, es el de Javascript. Cada uno tiene su... su herramienta con su nombre. PHP tiene un repositorio orquesta, creo que se llama, o algo así se llamaba. También, tiene la misma funcionalidad. Obviamente, no trabajan igual, hay que... Yo no los he trabajado ese lenguaje, pero la idea es la misma. Que te traiga todas las librerías, que te las junte. Java versión. En Java versión, tenemos que asegurarnos qué versión tenemos instalada. En el caso mío, yo tengo la versión 14. Ustedes, para corroborar, pueden abrir la consola de comando, CMD. Lo voy a... Esta parte no sé si se está visualizando. Esto no se ve. Bueno, la consola de comando. En el buscador, ponen el CMD, les comparto ahora esto. Y van a escribir Java espacio menos versión. ¿Ven? Acá... Eso lo hizo lo que hace pasado. Sí, sí. Por eso no... Voy a repetir cosas, no es que tampoco está todo nuevo. Lo que quieras hacer es la única comparación para que vean. Nada más. Pero... Bien. Y ajustar conocimiento. Volvamos. Eso está bueno. Está atento el chico. Bien. Growth. Bueno, el language, Java, porque estamos trabajando. en Java. Growth. Esto que está acá viene siendo nuestra carpeta donde se van a cenar todas nuestras dependencias. O sea que es la carpeta que está trabajando Mediven. Por lo tanto, MBC. Le puedo poner el nombre que se me ocurra o me sea más cómodo, conveniente. No es que tengo que justo poner MBC o tengo que poner Mediven. ¿Se entiende? Y acá tengo el nombre del proyecto. Recuerden que por nomenclatura se recomienda que sea el nombre del dominio o al revés. Con punto la empresa y ahora el proyecto. MBC. Nosotros vamos a hacer un MBC. Ahí está. Está la versión 1. Le damos siguiente. Ah, mirá, apareció la 2.3.4. Ahí está la 3. Bueno. Primero que nada, para ayudarnos, para poder trabajar con la parte visual, vamos a trabajar con TimeLift. Esto nos va a permitir trabajar con HTML y poder incorporar o interactuar con los componentes HTML. Viene siendo el swing, pero en web, para que se comprenda. Por eso es que quiero hacer esta comparación. El DevTool, como se los digo, ojo con esto, tienen que tener una computadora con 8 en adelante de RAM. A ver, con 4 le va a funcionar, pero le va a pesar mucho. ¿Por qué? Porque reinicia el servidor cada vez que hacemos una modificación. Spring Web. Importantísimo. Acá tenemos de esta manera nos va a hacer el trabajo de modelo de vista controlador y Spring va a interactuar él se va a encargar porque así como Maven tiene un repositorio de dependencias, Spring tiene su repositorio de los métodos y las funciones que vamos a trabajar y él se encarga de administrarlo de una mejor forma para que el programa o nuestra aplicación tenga una buena performance. bueno, teníamos por ahora lo vamos a hacer sencillo, lo vamos a hacer sin base de datos, vamos a estar comunicándonos así nomás. cualquier cosa es que agregamos más librería. Sí, entonces, librería no, perdón, dependencia, la dependencia es un conjunto de librería. Sin más para decir, vamos a finalizar y se empieza a crear el proyecto. Bueno, acá ven, se empieza a crear el proyecto. Esperemos un poquito. eso dependiendo del internet que tenga cada uno se va a demorar más o menos. Obviamente la computadora. ahí se están descargando las dependencias. Exacto, y se está armando la estructura. Más allá de que yo haya hecho un proyecto antes o haya utilizado muchas veces esas dependencias, se vuelven a descargar. Eso es relativo. Si vos cambias la ruta, viste que yo borré cuando decía growth, borré y le cambié el nombre, ahí sí yo armo otra carpeta para este proyecto, pero si no se reutilizan. y se descarga más rápido, te descarga la librería que falta y listo. O sea, es como si estuvieras haciendo un entorno de desarrollo, como se dice esto, como en Python, que vos descargas las librerías para cierto proyecto nomás. Exacto. Por eso te digo que es más lo mismo, nada más que cambia el nombre y la sintaxis, pero lo demás es lo mismo. mira, las dependencias son estas, para que se termine el proyecto, ahí está, ven, ahí se me generó el proyecto, de hecho me armó todas las carpetas, toda la estructura, estas son las dependencias para ver. Ahí está, el time leave para la plantilla, este si tenés buena memoria, si no, no lo agregué. Y el depth tool, por ahora eso, nada más. Esas son las dependencias que necesito. Bien, entonces, yo acá tengo la carpeta principal, pero tenemos que agregar lo que es la carpeta modelo, viste, y controlador, para tenerlo igual que en el bins. De nada, Nico, acá vamos a hacer, siempre, ojo, acá no, siempre arriba de la carpeta principal, botón derecho, nuevo, y le damos para acá, ven, me tiene que mostrar así, y le vamos a poner punto, no es controller, lo mismo, pero ahora en vez de controller le vamos a poner models, y yo pregunto, ponemos vista o no, sí o no. No, no va en target. Exacto, vista, no va acá. Ah, en template. Ahí van las vistas, o sea, viene siendo el swing, no es lo mismo, pero es para que se ubiquen en la parte visual con el usuario. Entonces, lo dejamos acá. Volvamos a netbeams. Estamos en netbeams, vamos al model, el model, vamos a crear un java class, y le voy a poner persona, con nomenclatura, esto es java puro, este es java nativo, para que vean también cuando estamos trabajando con java. Ven, tenemos, ahí está. Ahora me voy a hacer lo mismo, así, así, parejito, me voy acá, acá en model, nuevo, class, es lo mismo, create un java class, es lo mismo. Y acá le ponemos persona, le vamos a poner el mismo nombre. Ahora esperemos un poquito, porque la he estado trabajando mucho en la computadora, entonces está... ¿Qué quiere decir que va a vincular esa carpeta con la otra? ¿Importándola? No, estamos haciendo el mismo proyecto en paralelo, nada más. Ah, el mismo proyecto. Nada más que este web, que se respalda, porque también lo podría haber hecho un web nativo, pero me toma mucho más código. Ahora, yo me estoy respaldando con Spring para hacerlo más fácil. Bien. Más pesado, pero es para hacerlo más fácil. Bueno, fíjense, public class, personas, y tenemos la carpeta donde provees la clase. Si yo me voy a NetPrint, public las personas y la carpeta donde provee, model. Acá como está en nativo es más simple, ¿sí? La carpeta, pero lo mismo. Hasta acá, nada nuevo. Es lo que hemos hecho todo el tiempo. Entonces, vamos a abstraer, recuerden que para hacer una clase tenemos que abstraer, vamos a moldear el objeto persona. Entonces, yo digo, bueno, va a tener el nombre y va a tener el apellido. Vamos a un DNI también, porque quiero mostrar. Ahí está. Agregamos los veteran C. Estos atajos son propios de NetBeans. Me gusta poner el constructor acá, no quiere decir que siempre vaya acá, pero es una cuestión de orden. Siempre lo dice. No sé, no. No. Siempre lo dice. Guardamos. Y como es lo mismo, no, pero lo voy a escribir, lo voy a tripear para que vean que es el típico. Me voy acá. Acá está. Entonces, nombre le ponemos. Y veis, es lo mismo, java, turo. Nombre. Ahí está. Y como agregamos acá los veteran C. O bien, lo puedo escribir. O, botón derecho, source, acá, veteran C. Selecciono todo, generar. Listo. Tenemos todo eso. Es lo mismo. Ahora, vamos a agregar los constructores. Acá. Primero lo vamos a hacer con parámetros. El super no hace falta porque no estamos trabajando con herencia. Y ahora lo hacemos vacío. Listo. Fíjense que no hay nada nuevo hasta ahora. El super S no va. Entonces, de esa manera vamos a tener el mismo código. Tenemos el conductor vacío, el conductor con parámetros sobrecargados, los veterans C. nos vamos a netpin, las mismas variables, lo único que tenemos que es fácil, pero no le hace la funcionalidad, y los veterans C. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Ahora, nos vamos a ir a la vista. Nosotros acá, porque estamos con Java nativo, lo vamos a hacer acá a la vista. Y nos vamos a respaldar con swing. ¿Sí? Entonces, principal. Ahí está. Hoy voy a mostrar una base de datos, profe. Vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a ver a dónde llegamos. Vamos a compartir. Vamos. Por ahora, quiero que vayamos mostrando. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos mostrar el cartelito? Por ejemplo, poníamos Level. Bueno. Está bien, hay que poner un panel, adentro del panel se pone Level. Pero ahora, para optimizar, vamos a hacerlo así. Ustedes lo van a hacer bien. ¿Dónde está el input? Otra textil, acá. Ahí está. Y, bueno, le ponemos otro. me hace acordar de que estábamos con otro. ¿Cómo? El Visual Base, el 6. Ah, me hace acordar de ese. Ese, esta parte es parecida, ¿no? La viejita, el problema. ¿Lo hago? Bien. Voy a ir guardando porque se me ha puesto muy lento la máquina. A ver, que tengo más aire. sigamos, y me falta el botón. Voy a poner el botón, y bueno, un título, ahora te voy a cargar. Acá, vemos, cargar persona. Acá le damos el estilo, esta es la forma del estilo, ya lo sabemos, pero bueno, lo repasamos. Si yo quiero levantar mi aplicación, le doy guardar, acá tengo el triangulito, eso significa que tengo solo método principal, acá me dice cuál usa, ese, claro. No se va a visualizar hasta que se arranque, lo voy a compartir. Eso seguramente no lo están viendo, ahora lo comparto. Ahí está. Está la aplicación, no tenemos ninguna funcionalidad. No se preocupen. Ahora, eso mismo hay que lograrlo con web. Acá nos va a ayudar, a ver quién nos va a ayudar. Pero que lo muestren en la web, tiene que subirlo primero. O el programa mismo lo sube. No, no, no hace falta subir, estamos en localhost, todos, localhost, todos en la compu. Nos vamos al template. El template es donde vamos a hacer nuestra vista. ¿Sí? Y vamos a dibujar la vista. Bueno, me voy a, fíjense, esta parte es importante, template, botón derecho, new, other. Más que importante, es nuevo, por eso lo repaso. Other. ¿Sí? Acá a ustedes, por primera vez, no les va a figurar así, les va a figurar así, está todo cerrado. Entonces, para hacerlo rápido, pueden poner HTML. ¿Ven? Ahí tienen el HTML. Eso lo han visto, lo están viendo, entonces no hay novedad. Y le podemos poner principal, así se llama igual. Principal. Y le damos finalizar. Bien. Esto es HTML. Borramos. Lo hice más sencillo. Busqué una carpeta, la puse ahí y chau. Ya la tenía hecho. Antes era. Se va a ver muy feo. Y para hacerlo más rápido, me parece, implementar Bootstrap. Entonces, vamos a compartir cómo se implementa Bootstrap. Creo que lo hicimos la clase pasada con Bootstrap. Bueno, no me acuerdo. Con ustedes. Sí, sí. Sí, entonces, ya metamos el furia. Es más rápido, más práctico. Ahí. Perfecto. Bootstrap. Nos vamos a la página oficial de Bootstrap. Hay que instalarlo. Esta no es la forma recomendada, pero sí para un ejercicio. ¿Por qué no es la recomendada la que voy a hacer ahora? Y porque yo estoy copiando un link. Quiere decir que yo cuando trabajé en mi página web, carga la página, va, busca donde se encuentra este link, y ahí recién empiezan a cargar los estilos. En cambio, lo lógico sería ya tenerlo todo, todas las librerías de Bootstrap en una carpeta junto con los archivos que uno trabaja. esa sería la forma más eficiente. Pero ahora, para optimizar el tiempo, lo vamos a hacer así. Bien. O sea, descargándolo es como si tuviéramos el archivo CSS en la máquina. ¿Cómo? Disculpame. Descargándolo es como si tuviéramos el archivo CSS en la máquina. Ojo que Bootstrap no solamente CSS, una combinación de JavaScript, CSS y HTML y GQuery. Tienen algo de GQuery también. Bueno, copiamos. Vamos a empezar a dibujar nuestra ventanita que hicimos. Fíjense, justo arriba de la red pego esta línea que acabo de copiar. Guardo. volvemos a la web. Copi. Esto mismo que copia ahora abajo justo arriba del bode. Ahí. Y damos ¿Por qué hago esto? Porque el formulario me va a ser más rápido por hacerlo así. No lo vamos a hacer response, lo voy a hacer. Después le vamos a dar que sea response y todo lo bonito. ¿Con eso ya se conecta al internet? ¿O estoy viendo mal? Ese link sí está. Se va a hacer la consulta para cargar el estilo en internet. Bien. Se lo estaba traduciendo. Algo me recuerdo. Algo recuerdo de lo viejo. Bien. Tenemos formularios. Vamos a poner acá form. Ahí. Fíjense que ya tenemos algunos formularios armaditos. ¿Ven? como no tengo ganas de estar tipeando después lo vamos a dar con estilo o que sea response y todo lo demás. Entonces vamos a utilizar este fórmulo. Fíjense que bonito. Ahí se ve. Tenemos el botón. copiamos. copiamos. Este es el código. Copiar. Y nos vamos a Spring. Ahí tenemos el formulario. Le vamos a corregir algunas cositas. Por ejemplo este input que está acá no nos sirve. Chao. Después empecemos a ordenar. Nosotros teníamos nombre. Este viene siendo label. Fíjese. Entonces label si yo me voy a Sí, pero no es label 1 porque el primero es el título. Parabra. Este es label de Spring. ¿Sí? Que de hecho acá yo le tengo que poner. Ah, cierto que se podía modificar. Sí, ya me acuerdo. Ya podía dar la propiedad. Ahí digo. Me acuerdo de ella. Perfecto. Bueno, ese label se llama label el componente. En realidad es jlabel. Guardamos antes de hacer nada. Vamos. Y en en html se llama label. Nada más que acá le está dando estilo. Esto lo vamos a borrar porque no nos hace falta por ahora. Type. ¿Qué significa type? ¿Qué datos vamos a ingresar? No vamos a ingresar un email. Vamos a ingresar un texto. Esta es una validación que tiene. También lo puedo borrar pero le va a dar una validación que está buena. Y ahora la van a ver. Esto es estilo. No nos sirve. Es raro que no haya leudado valor. O valor. No, no hace falta. Small. Esto también lo borramos. Exacto. Acá. Vamos a separar un div con el otro. Lo son acá. Que se vea más simple. Apellido. No vamos a poner un password porque si no se nos van a poner los puntitos. Entonces, también es un texto. Esto le da estilo. Entonces, no hay que borrarlo. Y nos falta el DNI. Entonces, copiamos. DNI. Ahí está. Guardamos. Ahora, ¿cómo hago para ver este formulario? Bueno, sumit. No se llama sumit. Le habíamos puesto a mostrar que es el texto. Estos estilos de postre. Estos estilos que se vea su sitio. Bueno, primero que nada tenemos que ir al controller para que funcione. Esto es una pequeña diferencia que vamos a tener con el otro programa. Entonces, antes que nada, controller, nuevo, clase. ¿Sí? Un Java clase. Y le vamos a poner persona, controller. Siempre se recomienda el nombre de lo que estamos trabajando y el sufijo. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos nuestro controlador. Acá nosotros vamos a tener que hacer unas cositas que varían con el Java común porque primero que nada lo tenemos que hacer que sea un componente que reconozca. ¿Sí? Entonces le vamos a poner controller. ahí está. control espacio. Asegúrense de que importe la librería correspondiente. Ahora, le vamos a dar el mapeo. request mapping control espacio. se recomienda que se ponga en plural. Por ejemplo, si se llama persona, personas. Pero yo le quiero poner hola. Este va a funcionar, pero por nomenclatura se recomienda que esté en plural. public string. Ahora les explico cómo trabaja esto. este va a ser el motor del que este método se va a encargar de levantar nuestra plantilla. Primero que nada le tenemos que poner la ruta. Va a ser un get mapping y para poder entrar acá le vamos a poner algo. Yo le puse mostrar igual que acá que el método pero no necesariamente se tienen que llamar iguales. Model control espacio. Esto es para yo poder ahora Ah no, no hace falta el model todavía. Lo voy a marcar con el paso siguiente. Ahora hay que retornar algo. Me está diciendo que este método necesita retornar algo. Bueno, ese return vamos a retornar la plantilla. él lo está interpretando como un string. Por eso se pone así. No es la única solución pero ahora vamos a hacer así. Spring principal. .html no hace falta porque ya automáticamente Spring se da cuenta que es un HTML. Ahora sí. ¿Por qué? Porque siempre Spring como trabaja va al controlador y a partir de entonces puede saber cuál es su ruta sino cómo sabe cuál es la ruta para encontrar al formulario. ¿Qué es eso? Ahora lo ejecutamos y lo van a entender mejor. Fíjense, hago clic en nuestra aplicación como en el Jam. Ahí levanto el servidor. Se levantó perfecto. Fíjense que acá hay que ser que tiene Tomcat embebido que es lo que les comentaba que es el servidor en el Jam, el Wom Server de PHP para que se entienda. Ahora, ¿cómo es el tema de la ruta? Por defecto, como yo no he puesto nada en el Property y en la configuración, la ruta, la dirección es localhost puerto 8080. Ese es donde está la aplicación. Ahora, yo quiero entrar acá porque por ahora tengo Persona Controller después puedo tener alumno Controller, médico Controller no tiene sentido como los médicos Persona, pero me refiero que puedo tener muchos controladores. ¿Cómo sabe a dónde entrar? Bueno, le tengo que poner esta ruta y la siguiente. ¿Cómo lo hago? Así. Me voy al navegador. Entonces ponemos localhost. Eso va a explotar porque, claro, no le estoy dando la ruta que corresponde. Dijimos que primero era personas y después dijimos que se llamaba mostrar. Ahora sí, fíjense, ahí tenemos un formulario. Ahí tenemos el formulario. ¿Lo ven? Ahí tenemos un formulario. Ahora, miren, el DNI yo le estoy ingresando texto. y se supone que un DNI tiene número. Con HTML podemos utilizar una validación que es mucho más fácil. Entonces lo podemos corregir así. Estamos dibujando acá. No hay nada. ven que dice type text. En vez de type text le vamos a poner number. Guardamos. Y nos vamos al navegador. Si yo pongo una letra, ah, perdón, me refleja. Ahí está. Me cambio acá incluso. ¿Ven? Toco la letra, no me deja, pero si pongo números ya está funcionando. Eso, en cambio en Java no hay un método así de fácil. Eso hay que programarlo. Habría que hacer toda una programación para que me evite ingresar los números. Y ahí tenemos, fíjense, una pequeña ventaja. Sí, tuvimos que hacer un previo paso para arrancar, pero después miren la potencia que tiene. Ahora, profe, no me gusta cómo se ve el formulario, porque sí, como digamos que está toda una pantalla una cosa fea. Y bueno, no es cuestión del estilo. Así como nosotros teníamos. ¿Están viendo todo, no es cierto? Sí. ¿Están viendo Spring? ¿El STS están viendo? Sí. ¿Estás preguntando? Sí, están viendo el STS bien, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo Spring. Bien, bien. Así como se recomienda que trabajen con paneles en Swing para darle formato y que se se organizen, se administren bien los componentes, con Bootstrap pasa lo mismo. Si bien no son paneles, pero tenemos que trabajar la grilla. que se dice, entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a poner un div. Primero que nada, nos dice que se recomienda que todo esté dentro de un container. Un container. después tenemos que meterlo en una fila. Wow. Todo esto que estamos viendo con Bootstrap tranquilamente les va a servir para PHP, para Python, para Ruby, OnRail, para .NET, porque esto es la parte en maquetado. nada que ver con el lenguaje de vaquema. Esto es frontend. Y ahí vamos a poner la columna. Clase, por. Listo. Entonces, esta es la forma correcta de trabajar. Viene siendo el panel. Si yo quiero, primero ponemos, tenemos un título, nos falta el título, que no lo habíamos puesto. Si yo me voy a NetBeans, ven que tenemos cargar personas, tenemos un título. Eso lo tenemos que agregar. ¿Cómo agregamos el título? ¿Cómo se hacía el título con HTML? Python. H1. Ah, yo me estaba hablando del título de la pestaña. ¿Qué te querían hacer? ¿Cómo hacemos un título? ¿Cómo agregamos un título? H1, ¿no te dijeron? H1. Está reapagado, ¿eh? No, no, no. Me encerré una cápsula. Ya escuché, loco, ya escuché bien, dijo H1. Bueno, bueno. ¿Va a dormir? Puedes encerrar el... si me lo he hecho compadre, estoy acostumbrado. No hay profe. ¿Cómo? Se puede poner encerrado en las llaves títulos y abrir y lo cerrar. No sé si se me comprende. ¿Qué me decías vos? No. Adentro de los cositos donde puso H3, es poner títle. Quiere decir título. Abierto y después título cerrado y entre medio la palabra que quieras que es el nombre del título que quieras poner. Adentro de... Títle va dentro de los paréntesis donde está H3. Claro, él está entendiendo como entendí yo, quiere poner título en la pestaña, pero no en la pestaña, no va en la pestaña. Ah, no, no, no. No. Directamente así como estoy poniendo. Vistar personas. No, no. Así, así. Lo que podemos dar acá nosotros es el estilo class, ahí esté centrado, ponemos text, center. Esto lo podemos ver en la página oficial de busca. Ahí está. Y ahora necesito, ¿por qué? Porque acá yo estoy... Ah, y le podemos dar un color o lo dejamos así en negro. En negro o lo dejamos en negro. O peo de... Acá tenemos un teléfono, lo vamos a hacer más clic porque lo vamos a trabajar con acá todo. Ahora necesitamos otra fila para el formulario. ¿Eso por qué? Porque ven que se veía toda la pantalla del formulario. Todo así a lo largo. Entonces eso se ve feo. Tenemos que corregirlo. Cortamos. ¿Y cómo lo podemos corregir? Bueno, así como estoy haciendo. Primero que nada, como siempre, por buena práctica, lo dejamos en la fila y después la columna. Sin embargo, vamos a tener que hacer una pequeña modificación acá adentro. Dentro del formulario vamos a hacer otra modificación. Le vamos a poner otra vez lo mismo. Eso que están poniendo son clases predefinidas por Bruce Bootstrap. Esto o Bootstrap? Ajá. Estos son de Bootstrap. Yo estoy diciendo que ustedes saben cómo es el tema de Bruce Bootstrap para ser responsivo. Sí, lo vimos el otro día con el tema del grid. Claro, se divide en 12 partes, en 12 columnas. Bueno, ahora lo que nosotros estamos dando es el formato. Vieron que se veía a lo largo. Entonces, para que no se vea toda la pantalla, nosotros ahora le vamos a configurar eso. ¿Cómo? De esta manera. Vamos a copiar esto. Le vamos a copiar todo. Vamos a meter adentro. ¿Por qué acá? Siempre se mira de menor a mayor. ¿Qué es eso de menor a mayor? Del menor dispositivo para el que estamos configurando al mayor. O sea, que yo le quiero decir que en un dispositivo pequeño no ocupe las 12 columnas. pero después en un dispositivo mediano no ocupe 6 columnas. Ah, eso también se puede programar. O sea, según el tamaño de la pantalla ¿qué columnas va a ocupar? Exacto. Porque esa es la idea. Eso es lo que hace el responsive. Yo pensé que era automático. Se acomodaba como acomodás. No, así. No, no, hay que programarlo. No es difícil, te ayuda mucho. La vería. Bueno, fíjense, ahí me está ocupando 6. Claro, porque yo podría haber hecho menos pero si yo me pongo en una pantalla más chica fíjense, ya me ocupo todo. Ahí me ocupa todo. ¿Ven? Esos son los 12, las 12 columnas. Pero si yo agrando ya me ocupa menos. ¿Ven cómo cambió ahí? Miren ahí y ahí. de acuerdo al tamaño. Hay una configuración en búsqueda después que lo pueden ver mejor de acuerdo a sus necesidades incluso hay para pantallas 12x12 es por buenas prácticas o porque está estandarizado así? ¿Cuál? Vos dijiste que lo dijiste en 12x12 la grilla. No, acá le dije 12. No, 12x12. ¿Y vos quisiste ponerle? 12. Ah, sí, porque a mí me gustó. Ah, no es que algo esté estandizado o una buena práctica. Claro, lo que vos tenés que respetar que sea de menor a mayor. Esto significa small. Quiere decir para un dispositivo pequeño. Por ejemplo, un celular. ¿Sí? Y depende de qué celular. ¿Sí? Más que nada, sí. Y a partir de entonces, cuando llega a cierto tamaño, en las medianos, en los dispositivos medianos, por ejemplo, a lo mejor una tablet más o menos grande, una computadora, notebook, una netbook, a lo mejor ya te agarra las seis columnas. Pero también yo le podría haber dicho, no, le podemos agregar call long 4. En un dispositivo más grande. Entonces ya se va programando un response y mucho más. O acá le podría haber dicho, no, mirá, yo en un dispositivo chiquito solamente quiero 6. Y en el grande quiero 4. Vamos a ver los cambios. Los vamos. Hay que refrescar. Mirá, ahí tengo 4. No sé si lo anotan que está más chiquito. No sé si se vio que está más. Sí, se notó el cambio. Igual, lo vamos a dejar así. Así. Bien. Entonces, ya armamos el formulario. Ya tenemos el formulario, nada más que este es response y el otro no. Vamos. Ahora hay que darle vida. Bueno, nos vamos a NetBeans. Acá está. Ahora hay que darle vida. Ajá. ¿Cómo hacemos? Bueno, botón derecho, tenemos que darle un identificador, JT nombre. Esto para poder entender con qué componente trabajamos. Ahí está. Miren, botón derecho, nuevo, nada, Java Class, igual que en el otro. Persona. Aguánteme un segundito, ahí vuelvo. Un segundito. Yo escucho el micro. ¿Alguien escucha el micro? ¿Alguien escucha el micro? Gracias. 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 Empecemos a programar el controller. El controller se tiene que relacionar con personas. ¿Cómo hacíamos? Llamamos a persona, control espacio, volvemos, control espacio, listo, se importó, ahí está importado. Fíjense. Le vamos a poner un nombre, ese va a ser el objeto, nuevo, vamos a mostrar si ha sido, sacamos provecho, public, voy porque no voy a retornar nada, simplemente es una acción que va a ser ahí, se termina. Fíjense, mostrar, se llama igual. Acá adentro, yo quiero interactuar con personas, por lo tanto, primero que nada, sabemos que tenemos un nombre, un seguido, un DNI. Hay que instanciarlo para poder trabajar, entonces me dice, ¿con qué quieres trabajar? ¿Con el constructor vacío o con parámetros? Con parámetros, listo. Nos aseguramos, el primer parámetro es nombre, bien, el segundo es apellido, DNI, eso. Cuidado, porque por más que sea en string, si yo pongo el DNI acá y el apellido acá, sí, está todo bien barajado, pero estamos persistiendo más los valores. Bueno, por último, ah, no, por acá me faltan un par de pasos. Por aquí, bueno, falta un pane, este viene siendo donde vamos a mostrar los datos. Son más seis diálogos, todo esto es nada nuevo, lo saben todo perfecto. El nombre es... Che, ¿qué es esa línea roja que te marca en NetBeans al final? A ver, un segundo. ¿Cuál línea roja? Una línea roja que te atraviesa. ¿Ves una boluda? Lo estoy preguntando nomás. En NetBeans al final. La verdad que es para si lo querés imprimir o pasarle un Word o un Excel para poder tener el código, pero realmente no le hace al lenguaje ni nada. Ah, bien. Es una tontería. Bueno, ahí tengo el controlador programado. Pero nos falta comunicarnos con la vista. ¿Cómo nos comunicamos con la vista? Hacemos doble clic. En realidad tenemos que crear un método. Sabemos que NetBeans no lo hace de forma automática. Así que, ¿por qué no utilizar ese recurso? Acá vamos a llamar al controller. Porque claro, yo me quiero comunicar la vista con el controlador. El controlador con el modelo. Fíjense cómo está trabajando. Esto es importante que lo tengan en claro porque después vamos a hacerlo con base A. Segundo. Nada nuevo hasta acá. Como verán. Entonces una vez que pude instanciar, yo voy a poder navegar dentro de la clase Persona. ¿Atrás de qué? Atrás del objeto. Y que voy a elegir el método. ¿Y qué le voy a pasar? Para que se entienda bien. Le voy a pasar lo de nombre. ¿Cómo? Con el get text. El apellido. El dn. Ahí está. Vamos a decir si es verdad que funciona la aplicación o no. Entonces lo levantamos. Ahora se los comparto. ¿Qué tenemos? Entonces acá le ponemos... ¿A qué nombre le podemos poner? Uno que sea fácil. El Facundo. Este es el documento. Está funcionando. Fíjense. Ok. Pero si le doy ok, se va a cerrar todo. Porque si se cierra la ventana es como un programa aparte para el Zoom. ¿Puedes mostrarme así, por última vez? Porque lo has explicado muy bien. ¿Cómo conectás la vista con el controlador? Que dijiste que es con un método. Pero lo hace el netbin, lo hace por nosotros. ¿Cuál sería el método? Ah. No. Esto que está acá. El que hace el netbin por nosotros es esto que está acá. Esto es un método. Esto que está acá. Cuando volé este doble clic. ¿Sí? Que di doble clic. Me generó esto que está acá. Este método. Ahora lo que está adentro lo tuve que tipear. Bien. Pero yo con nombrar persona controller, ya sabe que ya tiene que ir al paquete controller. Ah, sí. Porque yo ya lo importé. Al importarlo. Ah, con correo al espacio. Exacto. Perfecto. Listo. No hay buena. Así. Perfecto. Bueno. Ya tenemos entonces la aplicación de escritorio. Ahora, ¿cómo lo traducimos esto a la web? El problema es que nos quedan cinco minutos y no vamos a llegar. No, no. Llegamos. Queda bastante. ¿Eh? No, no, a veces. No. Quedan cuatro minutos. Primero que nada, para que sepan, tendríamos que hacer un template. O también podríamos mostrar el texto. Vieron que nosotros mostramos en una ventanita chiquita el nombre es tanto, el apellido tanto. Eso lo estamos haciendo con un J-Option Paint. Que son pequeñas ventanas prediseñadas en Swing. Nosotros podemos hacerlo, o bien como con una... Ajá. O podríamos agregar acá una nueva plantilla. HTML. ¿Cómo es esto que está acá arriba? Y lo mismo. Yo voy a hacer lo siguiente. Para borro, para hacerlo rápido. ¿Voy a llamar al formulario? No, no, no llamo. Estoy llamando a las librerías de Bustra. Ah, bien. De hecho, de último, el formulario debería llamar al mensaje. Por eso mismo lo he preguntado. Lo voy a hacer... Si bien yo les dije que tiene exactamente un container, pero... No... Se entiende. Vamos a hacer un TH para comunicarnos con TENLIF. Text, porque lo paso en un texto. Este viene siendo el GetText. Por decir así. Y se pone así. Este es el GetText. Ajá. Ahora, ¿cómo sabe con qué me voy a comunicar? Bueno, yo acá le voy a poner un identificador para saber con qué componente me comunico. Mejor dicho, este componente tiene un identificador. Por ejemplo... ¿Y dónde trabajó eso? ¿Dónde trabajó este texto? Esto lo voy a trabajar acá. ¿Cómo? Así. Yo tendría que hacer un método. Vamos a reutilizar esto. Vamos a hacer un método para trabajar esta plantilla. Obviamente, acá le podemos poner directamente el principal. Por ejemplo, aquí me voy a poner... Principal. Y acá también tomo lo principal. Porque me está levantando la aplicación principal. Y el otro es el mensaje. Y me voy a levantar el mostrar. No confundan. Esto es la ruta. Esta es la plantilla. Ojo. Importante. Entonces, para poderme comunicar, yo necesito trabajar con este tipo de variable. Que se llama model. ¿Sí? ¿Cómo me comunico? Bueno, lo utilizo de la misma forma. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a elegir este. Acá me está diciendo nombre del atributo. ¿Cuál es el nombre del atributo? Mostrar. Entonces. Mostrar. ¿Y qué valor va a tener? ¿Qué valor le vamos a pasar? Y yo quiero mostrar el nombre de lo que se haya capturado con persona. Entonces, necesitamos... Ahora interactuar. Este controlador necesita interactuar. Al igual que en el Java nativo. Como lo habíamos hecho con el modelo. Zona. Hay que importarlo. También. Ahí se importó. Ahí está. Entonces, acá adentro. Vamos a utilizar la variable. Persona es igual a new. ¿Ven que acá? Podríamos hacerlo con parámetros más rápido. Spring. No. Spring. Ap. ¿No les suena parecido esto? Ven ahí. ¿Ven? Y ahí tengo. El constructor vacío y con parámetros. No. Ap. Y el DNI. No me han dicho nada. Así que podemos continuar. Bueno, entonces, ¿yo qué le quiero pasar acá? El mensaje. En realidad, en el mensaje, yo quiero capturar el nombre, el apellido y el DNI. De hecho, acá yo quiero poner el nombre, el apellido es. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Nosotros podemos poner. El nombre es. Persona. Apunto. El nombre. En realidad, acá está mal. No le tendría que poner mostrar solamente. Porque como son tres atributos, uno tendría que ser mostrar nombre. Esto lo vamos a cambiar. Acá, para que sea igual. Entonces, va a comunicar con este componente. Y acá lo va a plasmar. Bueno. El apellido. Y el DNI. Yo le estoy haciendo. Estoy pasando los textos. ¿Sí? Estoy obteniendo. Este viene siendo el get text. Obtengo. Y acá lo estoy seteando. Para que vean. Más o menos esa sería la onda. Cambio un poco la sintaxis. Espero para que se vean lo que está pasando. Vamos a poder. Hay que cambiar esto. No hay que cambiar. Sin embargo, no estoy capturando todavía los valores del formulario. Me falta bastante. Ya está el tiempo. Bastante jugado. Lo vamos a continuar la clase que viene. Revisen. Vuelvan a ver. Porque este video se está grabando. Revisen lo que hemos hecho hasta ahora. Vayan comparando. Así más o menos como lo estoy haciendo yo. Pero compárenlo. No lo vayan haciendo la obligación a la vez. Si no. Ya tenganla hecha. Y para que no les ocupe tanta memoria. Porque es bastante pesado. Como estarán viendo. Me está consumiendo la computadora. Y si no, háganlo directamente. Solo con Spring. Enfóquense más en la parte de Spring. Pero quería que fueran viendo las distintas diferencias. De última. Cuando termine el señal de todo el código. Les voy a mostrar bien. Cuáles serían los equivalentes. Pero. Esa sería la idea. Espero que les haya gustado. Lo que hemos estado viendo. Y que les sirva. Nos vemos. Nos vemos chicos. Nos vemos. Adiós. Chau. Chau. Adiós. Hoy es el día del profe. Feliz día loco. Qué grande. Qué grande. Y feliz día el programador de trasero también. Gracias Paco. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau chicos. Chau. 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 Chau.